Hola, estamos aquí en la Universidad de Houston. Hola, mi nombre es Yasmín y soy la hija de Catalina. Apenas me gradué de maestra y voy a ser maestra de primaria. Bueno, espero que les guste este video. Vemos. Estamos en una fiesta de acción al foco. Mira, compré unas flores a Yasmín porque se graduó de maestra. Gracias. Ya llegamos mi mamá y yo de la Universidad de Houston donde tomanos fotos. Si quieren ver cómo salieron las fotos, vayan al Facebook y Instagram de mi mamá que se llama Cocinando con Catalina. Igual como en YouTube. Y este año, desafortunadamente, como por el coronavirus, pues no pudimos tener en persona la graduación. La tuvimos online. Jasmine Hernandez. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bienvenida, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! Buenos días, mi nombre es Catalina y hoy no les voy a cocinar. A hoy les voy a decir que estoy festejando que mi hija Yasmín se graduó de maestra de la Universidad de UH. y mi mamá me compró esto en una tienda que vamos que se llama Whole Foods. Me compró flores, me compró un pastel, me compró pollo. A mí se me antojó un pollo y con pan. Y un co-fi de Starbucks. Y ahorita voy a prenderle las velitas para que ella apague su pastelito. Que, por cierto, se mira riquísimo. También lo compramos allí en esa tienda. Y estoy tan feliz que ni se imaginan porque, pues, soy la primera graduada de la familia. Y son cuatro velitas porque yo estudié por cuatro años. Pues ya voy a cortar el pastel. A ver, déjame ver. Ahora me toca a mí cortarme un pedacito de pastel. Que, por cierto, se mira delicioso. Riquísimo. Miren. Qué rico está. Mira. Vamos a probarlo. Delicioso. Está bien delicioso. ¿Te gustó? Riquísimo. Hasta tiene chocolate. Miren qué rico. No lo hice yo, lo compré, ¿verdad? Porque yo todavía no lo hago para hacer estos pasteles. Les quería decir que me siento bien orgullosa, bien feliz, porque mi hija ya se graduó y es toda una maestra. Ella es la que me graba, ella es la que edita los videos, y como mi mamá dice, si les gustó este video, denmele like, si no, también denme like. Lo importante es el like. Bye, cuídense. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!